Yo JRG Cuarentena shot Mira Mierda buena de cuarentena Directa para líneas bravas Mil líneas sanas Traigo la panacea Sobre este ritmo explicada No porto el virus bro Tan solo hip hop Para que se expanda La corona ni me hace falta Estilo destilado Como el tequila de México Abriendo el ozono Con tonos estratosféricos Desterrado de este lado El gobierno y el clérigo Medios de desinformación Vuelven al mundo histérico En el punto de mira Dando el disparo de salida Creando la ocasión después Todo rodado pa' arriba Esfuerzo y constancia Es nuestra perspectiva Barras pesadas Que os mantendrán en forma Talento en Zaragoza Confiad en nuestra obra Pongo una tarima Y te la lío Gorda lo bordo A mis compadres Le siguen el ritmo Hasta a los sordos En estos textos Albergo el cierto Por cierto No busco el tanto Por ciento Si el sentimiento Por dentro Ra como un cuento Lamentos Paso de vivir Del cuento Ni confinados Van confiados Ya que el vid reviento Mirada pero no Mirada serena Penetra y congela Sin clemencia Temo a la acción No temo a las advertencias En esta city El viento Se ha llevado Muchas de ellas Mirada serena Penetra y congela Sin clemencia Temo a la acción No temo a las advertencias En esta city El viento Se ha llevado Muchas de ellas JRG para líneas bravas